Bienvenido a tu canal Show Viral con las últimas noticias de hoy. Así fue el triste desenlace de la vida de Rey Reyes. Por eso te pido que mires el video hasta el final y te suscribas ahora mismo a este canal. Acompáñame a ver la nota de hoy. La noche del pasado viernes la industria musical se vistió de luto tras despedirse de uno de sus exponentes más importantes, pues se confirmó la muerte de Rey Reyes, ex integrante de Menudo. Su hermano, Raúl Reyes y la Agencia de Relaciones Públicas Grandes Eventos dieron a conocer la triste noticia a través de un comunicado. Nuestro Rey Reyes partió de nuestro plano terrenal. Con mucho pesar notificamos el fallecimiento de nuestro gran Rey Reyes, ex Menudo, se lee en el comunicado. A continuación repasaremos brevemente, que fue del ex integrante de Menudo, y de la parte final de su vida que tristemente no fue la mejor. A pesar de haber formado parte de grandes éxitos durante su paso por Menudo, el cantante solo estuvo dos años con la agrupación. Y fue en 1985 cuando Reyes se despidió de sus compañeros para continuar con su carrera, misma que expandió a otras áreas del entretenimiento. A tan solo un año de dejar Menudo, el cantante se lanzó como solista llegando a cada rincón de América Latina y Brasil fue uno de los países en los que su voz fue todo un éxito. En aquel país Rey Reyes grabó su primer disco en portugués titulado Mina Música, uno de los logros más significativos en su carrera como cantante. En 1988 se uniría a Proyecto M. Allí se reencontraría con otros dos ex Menudo, René Farrait y Johnny Lozada. En una entrevista del 2013 para el programa colombiano Lozé Todo, el cantante también levantó la voz en contra de los abusos que él y sus compañeros de la agrupación sufrieron cuando eran niños. En resumen, el resto de declaraciones de los hombres que pasaron por Menudo señalan explotación infantil, drogas y denuncias por abuso sexual presuntamente hechas por el mánager Edgardo Díaz. Además de la música, el ex Menudo también tenía otro gran talento y pasión, la actuación. Algunos de los trabajos en los que participó mostrando su talento actoral fueron The Love Boat y Mi Día de Suerte. Pero no todo fue color de rosas con el artista, ya que la vida lo golpeó en más de una ocasión antes de su muerte. Dentro de los aspectos que formaron parte de su vida personal destaca su familia, pues además de su legado como artista, Reyes dejó a dos hijos, Marcos Reyes, primogénito de su primer matrimonio, y Cecilia, del segundo. Y uno de los momentos más difíciles en la vida de Rey Reyes fue la muerte de su expareja Roxana Rosario a causa de cáncer. Como parte de la lucha de Rosario y de Reyes para combatir la enfermedad, el cantante organizó un concierto benéfico en el que también pidió ayuda a sus fans y poder cubrir los gastos médicos. En una entrevista con Univision Entretenimiento, el cantante aseguró que la pérdida lo había dejado devastado, pues a pesar de ya no ser pareja habían compartido juntos ocho años de noviazgo. Según su declaración, se juraron siempre estar juntos. Yo le prometí que no la dejaría sola nunca. Con el tiempo, solo tuvimos un amor de amigos y eso es lo único que importa. Años más tarde, en el 2019 el cantante protagonizaría un escándalo en Puerto Rico por conducir bajo los efectos del alcohol. Según explicó el diario Primera Hora, un agente de la unidad de impacto del negociado de tránsito arrestó a Rey Reyes por un fuerte olor a alcohol. Al realizarse la prueba de aliento el resultado arrojó .156%, cuando el límite es de 0.08% de alcohol. Por esta razón llegaron a juicio que prevaleció hasta principios del 2020. A pesar de ello, el cantante dijo al programa lo sé todo que se estaba preparando para el tour de Súbete a mi moto. Sus últimos días con vida. A los 51 años Rey Reyes dijo adiós a sus más cercanos con su repentina muerte. Hasta el momento, no se han dado a conocer los detalles que llevaron al fallecimiento del artista. Todo apunta a que fue un infarto. En los últimos mensajes que el cantante compartió con su fiel público pidió disfrutar la vida porque, quizás hoy podría ser la última vez, así como cuidarse por la pandemia de COVID-19. Y la vida le terminó pasando factura. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de Rey Reyes? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Gracias por ver el video!